bueno chavales ya hemos comido vamos a descansar un poquito hasta las 5 que tenemos ahí un briefing y vamos a ver un urbano que no voy a hacer es una tontería estoy cansado y vale la pena descansar así que vamos a descansar un poquito y a las 5 vamos a ir al centro a ver a ver lo que se cuece bueno estamos camino aquí al briefing que van a hacer una reunión a ver que a ver que se cuentan bueno chavales tenemos aquí así en el vídeo de río de arénes está lesionado tío mirar qué pedazo de urbano chaval urbana o sea ojito con esto pero mejor por aquí mucho mejor aquí tenemos a la federación viendo el circuito a esta meseta no sé si le daré tampoco mira la trazada buena vamos a ver van a hacer una prueba de cómo se baja por aquí esto tiene un poco de pinta rara pero bueno vamos a ver esto tiene un poco de pinta rara ostia chaval guachaval saca tío saca saca mira 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 oh chaval guachaval gane 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 es que chaval a ver cómo es la bici dura que no mira pues si mira casi has hecho tope bueno mira las últimas horas de la tarde aquí ya uno haciendo ajustes aquí el adri a las 8 cambiándose un frame y por aquí el saca poniendo una nube que no me la rompas el lucas también poniendo nubes también que va a correr hoy y yo aquí con mario vamos a dejar la fila vale que no gane pero que se quede al límite mañana vas a hacer menos 5 segundos por especial vale perfecto ya tenemos la bicicleta lista y preparada bueno ahora vamos a pegar una sesión de estiramientos aquí con las cabrillas de detrás y el atardecer ahí de puta madre con todas las furgos que guapo que pasa riders buenos días día de carrera domingo estamos aquí preparando la cafetera vamos a hacernos unas tostadas y un desayuno contundente y a las 8.50 salimos dirección TC1 vamos a preparar las cosas y vamos para allá bueno ya estamos aquí en la salida están dando las salidas y antes de salir nos han dado el chip este y lo tenemos que poner en la horquilla para que nos cuenten los tiempos a disfrutar la mañana y te espero aquí al final ya tío ya estamos aquí en marcha tío ya hemos salido dirección a la TC1 bueno ya estamos aquí subiendo a lo loco a la 1 bueno chavales TC1 hecho no da tiempo a grabar nada ya sabéis que en carreras y más aquí en el open que va por horas y minutos y segundos exactos no da tiempo he bajado sin arriesgar nada llevaba las ruedas muy hinchadas y le he pegado un golpe a una piedra en el pedal y he doblado y voy con el pedal doblado no sé si se aprecia la pedalada pero pedaleo muy mal voy a tener que bajar la 2 así y abajo cambiaré un pedal que por suerte tengo en la furgo y me lo dejará Miguel al final a ver si aguanta el pedal y podemos hacer la 2 completa vamos para arriba estamos aquí arriba del TC2 no puedo grabar casi nada todo apurado, reventados vamos a darle ha conseguido Eddie Carballo ha conseguido ponerme el pedal un poco bien para poder llegar abajo así que vamos a ver cómo va bueno chavales TC2 acabada reventado ya último trozo de pedaleo de locos la peña ya está muerta que dices? esto es para la raza madre mía cross country chavales cross country patinado por Salomón ahora vamos a subir pues a lo más alto allá vamos bueno chavales después de dos especiales sin poder usar la cámara tengo tiempo para hablar yo lo siento pero las carreras son así del 2 al 3 hemos llegado súper apurados mucha gente no ha llegado hemos hecho una bajada arriba sin apretar y abajo que había mucho pedaleo como visteis en el vídeo pues hemos hecho lo que hemos podido ahora hemos subido a la 4 y al principio se me ha ido la rueda adelante y he caído al suelo me ha tocado coger la bici y volver y eso me ha penalizado 5 o 6 segundos pero bueno hemos podido llegar abajo y hemos salvado la bajada vamos camino a la TC5 la última a ver si nos aguantan las piernas en la subida y a intentar disfrutarla y darlo todo el manillar un poquito doblado si se aprecia ya ya como te están yendo las subidas tío mal qué opinas de la carrera tío me cago en la puta me cago en la puta no es el tío esto bueno chavales ya hemos llegado a meta reventados o sea la gente llega ya habéis visto que se tira al suelo mira como viene apretando pedalea pedalea aquí están los valencianos los chavales ahí reventados a ver la cadena esa fina fina es lo que tiene este enduro como hay chaval ese tío ahí ese tío ahí ese tío ahí por los aires Si nunca ganas Ahí lo tienes ¡Ese tío ahí! ¡Vamos! Ahí tenemos a Mauro, campeón, Podium Gallego, aquí en Cabezas Rubias, scratch absoluto ¡Buena tío! Ahí tenemos a Edu, que iba detrás mía, apretando ¡Qué grande! El segundo clasificado es Mario Paracio ¡Eh, Mario! ¡Paulo Gostague! ¡Bien! 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 Bueno chavales, pues ya ha acabado esto Ya estamos aquí en la tienda Hemos hecho 18 scratch Y octavo élite Super contento Después de fallos mecánicos Y una caída en la 4 Pero me voy con un octavo, super contento de que Mario Se haya subido ahí al podium Así que nada chicos, vamos a empezar a recoger Y espero que os haya gustado el vídeo Una pena no poder grabar más en la carrera Pero... Espero que os suscribáis Le deis un buen like Y nos vemos en más Raze Vídeos Y... ¡Au! chau Música 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 ¡Suscríbete!